hola hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo nuestra queridísima ariana grande ha publicado una imagen donde bueno aparte de lucir sumamente impresionante y muy feliz he de decirles que sorprendió a todos luciendo su cabello natural es por esto que en chicas cosmo te presentamos ariana grande muestra a sus fanáticos su cabello real y los fans están fascinados así como lo escuchas los fans de arena grande ya sabíamos que ella tenía una especie de relación un tanto complicada con su cabello esta chica además de ser sumamente talentosa es reconocida por tener como marca registrada la cola de caballo la cual utiliza prácticamente desde el año 2014 sin embargo aunque luce genial todos sabemos que se trata de extensiones esto ha ocasionado que algunos haters la hayan criticado porque no cambia de imagen pero lo cierto es que ella explicó en el pasado que desafortunadamente después de haber participado en los programas de victorius y sam y kat su cabello que había estado en constante tratamiento químico ya que lo tenía prácticamente todas las semanas había quedado destruido completamente motivo por el cual tuvo que recurrir a las extensiones y dejar su cabello en una simple cola de caballo para sentirse muchísimo más cómoda con su imagen sin embargo ahorita las cosas han cambiado y al parecer su verdadero cabello ya ha mejorado lo ha sometido a algunos tratamientos para ayudarlo a que crezca sano y fuerte y si ahora ya podemos verla luciendo su verdadero cabello el cual por cierto es rizado y con el cual luce sumamente genial como pudimos descubrirlo a través de su historia de instagram el día de ayer cuando publicó una selfie de ella misma mostrando sus increíbles ondas morenas ella subtituló la imagen como en crecimiento y es totalmente cierto su cabello realmente ha crecido ariana publicó por última vez un vídeo de sus rizos naturales en el mes de febrero y ahora que lo está compartiendo unos cinco meses después la verdad es que estamos encantados por cómo luce por supuesto que ella tiene razón en cuidar su cabello y en no estarlo exponiendo a químicos para que este se recupere lo más pronto posible ariana parece tener el cabello aún más largo y la verdad es que luce hermosa como todos sus fans se lo hicieron notar a través de los distintos comentarios la verdad en lo personal ariana me encanta ya sea con cola de caballo con el cabello rizado o como sea pero me gustaría verla más seguido con su cabello natural o tú qué opinas al respecto como siempre espero que este vídeo te haya gustado le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima